ya estoy aquí bienvenidos al primer vídeo de mi canal o my blog chicos algo muy importante y es que antes de comenzar con el vídeo todos los que lo estáis viendo tenéis que estar suscrito al canal si no sabéis cómo hacerlo atentos sólo tenéis que hacer clic en suscribirse activar la campanita con todas las notificaciones y suscribiros a todos nuestros canales y ahora que ya sí que estáis todos suscritos y que le habéis dado like y a la campanita vamos a comenzar con el vídeo y tengo algo importante que deciros y es que creo que este será mi primer y último vídeo porque pues ahora mismo lo vais a saber pero antes tengo algo que contaros y es que este vídeo no lo voy a grabar sola evidentemente ya sabéis con qué lo voy a grabar aquí no puede faltar paula porque porque paula me ha pedido grabar el primer vídeo conmigo porque tiene algo que contarme que decirme no lo sé así que vamos a llamarla ya estoy aquí bueno paula bienvenida a mi nuevo canal o my blog bueno te he hecho caso vale y este vídeo lo voy a grabar contigo que la verdad para hacer mi primer vídeo no sé lo que voy a grabar como tú me ha dicho que te llames lo que sí sé es que posiblemente sea mi primer y último vídeo porque estoy súper asustada me ha dicho que voy a hacer algo súper peligroso así que la verdad que no sé lo que voy a hacer esto y sabes lo que es te lo digo o no te lo digo hombre yo creo que ya que estamos grabando el vídeo me lo podrían decir hoy te vas a bañar con cocodrilos en la piscina tóxica que dices como me voy a bañar con cocodrilos en la piscina tóxica claro sí pero como estoy no estoy preparada pues estoy un vaquero pues yo ahora mismo te voy a dar un neopreno o sea yo me pongo un neopreno bueno pero y esto porque si es mi canal es mi vídeo pues porque como los paulovers han apoyado tanto en mi canal los vídeos de la piscina tóxica pues se me ha ocurrido que para que tu primer vídeo sea un éxito también puedes grabar piscina tóxica bueno pero así ya está me meto en la piscina con cocodrilos y ya está no no te vas a bañar con los ojos tapados con los ojos tapados bueno y que me tengo que poner bueno bueno antes que nada acepto el reto sí que es verdad pues de aquí que nos da el sol sí que es verdad tienen que poner un neopreno claro los paulovers que también son mis seguidores aunque ya no son pauloves bueno son paulovers pero llamar de otra manera los que vean mi vídeo desde aquí de este canal os habéis portado también en el canal de paula con la piscina tóxica y con el cocodrilo que el reto que paula me ha puesto lo voy a aceptar así que me voy a preparar no vale vamos hola paula ya estoy lista chicos no estás lista como que no estoy lista te falta esto esto que es pues un antifaz para taparte los ojos o sea encima que me tengo que meter en la piscina me tengo que pagar los ojos sí vale paula está bien pero tengo algo que decirte que aguanta yo lo siento mucho por acabar de llegar de la pelo como podéis comprobar así que me voy a coger una cola aguanta voy a coger un moño como los que yo me pongo siempre cuando me voy a dormir y así pues no me no me mancharé el pelo hombre si no a la caballita de llegar de la pelu mira mira que moño aquí se dice un mojón mira así y así paula ahora si estoy lista dame el antifaz que me lo coloco un moño y listo para bucear con cocodrilos bucear así estoy guapa bueno ahora que tengo que hacer venga bueno bueno vamos a dejar esto por aquí venga hay que me caigo que tengo que hacer y quiero que te pongas en el escalón y nades desde aquí es que me da mucha fatiga paula nadar no yo me meto en la piscina con cocodrilo pero nadar mira mira que asco mira es que hay bichos y todo que no me voy a meter ahí eh es que no es esto que no que no que no pues ya sé vale mira ponte en el escalón y voy bajando hasta ponerte en medio de la piscina ay que asquito pero ahora no hay cocodrilos no? en la piscina ahora no hay cocodrilos no? no seguro? seguro bueno venga vamos allá chicos y con esto que hago? eh no lo mojes y guardatelo uy es que esto es tonto esto es tonto mira parezco un pingüino bueno venga baja y ponte en medio de la piscina ay que me da mucha fatiguita que no que no puedo que no puedo venga que me esta dando asquito masquito venga baja ay que me estan dando fatiguita que no puedo venga ay que no puedo que no puedo que te ayudo venga es que quiero pero me hace el cuerpo que no puedo venga te voy eh que asco que asco que me da mucho asco que no puedo que no puedo venga metete que me da asco pablo de verdad que me da asco metete ahí venga es que me esta dando mucho asco vale y cuando estes en el medio te pones el antispas vale? venga venga ay pablo me puedo meter medio en el eh ay que me esta entrando agua por debajo que me esta entrando agua por debajo por debajo por debajo venga venga no puedo meterme en el hinchable me voy entonces encima hinchable no vale ponte en medio de la piscina ay casquito ay casquito es que se pone en casquito que es quito vale pero mas en el medio ay que me esta entrando agua para arriba en el medio venga ya ya hay que me da asco corre ligente vale ahora ponte la tiza Venga, vale Venga, me voy a poner el antifa Además, me viene hasta bien porque me está dando tal sol ¿Ya? Uy, que me está dando mucho asco, te lo prometo Ay, Paula, que creo que me ha rozado algo ¿Eh, Paula? Paula, yo me voy para afuera No, 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 quieta, quieta ¿En serio, Paula, que me ha rozado algo en el pie? Que me está dando mucho asco Ay, Dios mío Ay, que me está dando mucho asquito Ay, otra vez, Paula Paula, ¿en serio que me está tocando algo en el pie, Paula? Paula, ¿seguro que aquí no has echado nada, de verdad? Sí, no he echado nada Paula, de verdad, vaya mal rato me estás haciendo pasar Mi primer video, ¿eh? Más por el lado ¿Eh? Más por el lado ¿Para qué lado? ¿Para allá? Para aquí, sí Sí, claro Que no, ¿qué para allá está más hondo? Un poquito Ay, que me está dando fatiga Venga ¿Ya? Vale, cuando yo te venga ya te quito el antifa, ¿vale, mamá? Vale Pero nada más, cuando yo te digo ya Vale, Paula, no me quiero mojar pelo, ¿eh? Que vengo de la pelu Vale Venga ¿Ya? No ¡Ay! ¡Ay, que me está dando miedo! Vale, pero ¿qué te hago con el antifaz? Eh, intentar no mojarlo Venga, ya ¡Pablo, que estoy escuchando ruido! ¡Ya! ¡Ya, quítatelo ya! ¡Corre! ¡Pero tengo que abrir los ojos! ¡Sí, corre! ¡Corre! 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 ¡Paula! ¿En serio, tío? ¡Paula! ¡Qué asco! ¡Eso es un cojodrino hinchable! ¡Te canto de la broma, mamá! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, Paula! ¡Acércame! ¡Acércame para allá! ¡Acércame! ¡Ay, que me ha mojado tú! ¡Mamá! ¡Paula, ¿en serio esta broma para el primer vídeo de mi canal? Sí, pero ¿no te creías que el vídeo ha acabado aquí? ¿Que no ha acabado aquí? ¿Entonces qué quieres que haga ahora? ¡Puedes quedarte aquí quieta! ¡Sí! ¡Y ahora sí te vas a bañar con cocodrilos de verdad! ¡Ahora vengo! ¿Eso qué es, chiquilla? ¿Un cocodrilo de verdad? Yo solo lo voy a coger, ¿eh? No, no, chiquilla... Yo no he salido por los polovers, ni por mí, ni nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo haré la boca! ¡Que no, que no! ¡Que yo no cojo eso! ¡Para que voy, eh! ¡Que no puedo! ¡Es que no me quiero tirar! ¡Es que me da miedo, eh! ¡Venga, voy para allá, eh! ¡Por dos cosas! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, que me ha tocado algo! ¡Ay, que me ha tocado algo! ¡Vale, me prometo! ¡Os lo prometo que me ha tocado algo! ¡Te lo puedo! ¡Vamos, te lo juro, de verdad, que me ha tocado algo, eh! ¡Que me ha tirado así del pie para atrás, eh! ¡Me voy a seguir! Chicos, hasta aquí mi primer vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dar like, suscribiros y, lo más importante, activar la campanita. Me ha gustado el próximo vídeo, que, por cierto, os voy a resolver una duda que lleváis muchísimo tiempo preguntándome. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!